Nacimos hace 20 años. Para ser una escuela de negocios referente en América Latina, hoy somos un referente a nivel mundial. Nos apasiona saber que nuestros estudiantes son capaces de solucionar grandes problemas sociales aplicando modelos de negocios sostenibles. Representamos excelencia docente para una nueva era de retos. Diversidad. Primera escuela de negocios en el Perú con cuatro acreditaciones académicas de excelencia. Centrum nos enseña que las diferencias no nos frenan, nos potencian. Nuestros programas están reconocidos por los rankings más importantes del mundo. Crecimiento. Contamos con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos y nuestro compromiso con la sociedad. Innovación. Las organizaciones de hoy necesitan soluciones innovadoras, inclusivas, escalables y centradas en la tecnología. Sostenibilidad. Generamos oportunidades de desarrollo. Creando tecnología que cambia vidas. Descentralizamos la educación de calidad en el país. Igualdad. Centrum PUC ofrece programas de grado con doble certificación y alianzas internacionales estratégicas. Desarrollo. Educación ejecutiva de vanguardia. En Centrum Think invertimos nuestro tiempo para crear propuestas innovadoras para el desarrollo de nuestro país. Tecnología para el desarrollo institucional y nuevas experiencias académicas. Evolución. Única en el Perú, reconocida dentro de las 100 mejores escuelas del mundo, con una sólida influencia global. Impacto positivo. Sé un agente transformador. Te invitamos a formar parte del cambio. Redefinamos los buenos negocios. Estimados participantes, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa de charlos virtuales. En breves minutos se presentará el tema Tendencias Actuales sobre Capital Humano. Parte de nuestros talleres de retos desde la empleabilidad para la reactivación empresarial en tiempo de COVID-19. Este evento tendrá como moderador a la Magista Rosana Taquía Gutiérrez, Directora Ejecutiva del Programa Nacional Impulsa Perú. Como expositor al Magister Ramón Rivera Chú y también al Magister Julio Gamero Requena. Este evento ha sido organizado por Centrum PUC y el Programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, con el fin de ayudar a reactivar el empleo en tiempos de la COVID-19. El presente taller está dirigido principalmente a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, como también a profesionales en gestión de recursos humanos y público en general. A través de las charlas virtuales se desea dialogar sobre las nuevas condiciones de la empleabilidad y emprendimiento en el marco de la COVID-19, las estrategias de fortalecimiento del capital humano y los procesos que atañan para su reactivación. Se compartirán prácticas, programas y proyectos innovadores en el marco de la responsabilidad social y su impacto en los objetivos del desarrollo sostenible. Así como se ayudará a proponer mejoras para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ante el contexto de la pandemia actual. Antes de comenzar nuestro taller, queremos darles una serie de recomendaciones. La primera es que en todo momento, por favor, se aseguran de que sus cámaras estén apagadas, al igual que sus micrófonos. Al momento de realizar una consulta, lo pueden hacer por el chat. Nosotros estaremos recolectándolas. Y finalmente queremos hacerles saber de que esta charla va a ser grabada y que posteriormente estaremos compartiendo el link para que la puedan visualizar. A partir de este momento tiene la palabra la Magista Rosana Taquía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Muy buenas tardes nuevamente a nuestros ponentes, Julio Gamero, Ramón Rivera y a todo el público que el día de hoy nos está acompañando. Muchísimas gracias por esta acogida a este segundo webinar en el que vamos a abordar tendencias actuales sobre capital humano. Permítanme, por favor, presentarles a nuestros dos ponentes el día de hoy. En primer lugar, vamos a tener la exposición del Magister Ramón Rivera Chu, quien es docente de Centrum PUC. El profesor Rivera es Magister, es Master of Science por la Universidad Jean-Moulin Lyon III en Francia. A su vez también es MBA en General and Strategic Management de la Maastricht School of Management en Holanda. Es Magister en Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En Project Management Professional for Project Management Institute en Estados Unidos. Es auditor líder por Joyce Register Quality Assurance, diplomado en habilidades directivas y liderazgo por la Universidad Adolfo Ibañez. Tiene 20 años de experiencia profesional, 15 años de docencia y de consultorías. Ha sido gerente de consultoría de proyectos PM Certifica, ejecutivo de control de gestión en el grupo Telefónica, investigador en gestión del talento, grupo CEP en Francia, instructor de gestión del talento en Goldfields, en Llanacocha, en Caja Cusco, en Promujer, Latam, Primax, consultor de gestión del conocimiento en BCP, Corporación Lindley y en Servir, entre muchas otras empresas como Ministerio de Vivienda, Barrick, Antamina, Goldfields, Bacus, Calida, Contugaz, La Positiva y los portales, INPE, Interbank, Interseguro, Inca Pharma, Campo Sol, Electro Perú. Actualmente es profesor del área académica de estrategia, liderazgo y dirección en Centrum PUC. Seguidamente, después, vamos a también escuchar la ponencia del Magíster Julio Gamero Requena. Julio es experto en empleo y mercado laboral en la Oficina Andina de la OIT. En la actualidad se desempeña como especialista de empleo y mercado laboral en la Oficina Andina de OIT. Es economista de la Universidad del Pacífico y Magíster en Gestión y Desarrollo por la UNI. Es profesor de la Facultad de Gestión y Alta Dirección en las Maestrías de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y en la de Relaciones Laborales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido coordinador de los proyectos sociolaborales en la comunidad andina entre el 2010 y 2012. Ha sido viceministro de Promoción del Empleo y MIPE en el Ministerio de Trabajo en el Perú entre febrero del 2004 y marzo del 2005. Fue consultor senior en la Secretaría Técnica de la Iniciativa Nacional de Anticorrupción en Perú en el año 2001. Fue presidente de DESCO entre julio de... Creo que estamos teniendo una pequeña dificultad, Rosana. Se ha congelado tu pantalla. Talbó, Ramón, podamos adelantarnos. Creo que tenemos un pequeño problema técnico. Si puedes empezar con tu presentación, por favor. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias a Rosana por esa generosa introducción. A Ezequiel, quien organizó este evento. Y a Julio, quien va a tener como responsabilidad la siguiente presentación. Por mi parte, quiero compartirles, damas y caballeros, un tema que es de total actualidad y que además se vuelve muy estratégico en términos de lo que está sucediendo en nuestras actuales organizaciones, como es la gestión del talento. Tenemos acá una aproximación desde la experiencia organizacional y también desde las mejores prácticas contemporáneas para lo que significa la gestión del talento. Empecemos entonces mencionando cómo ha sido la evolución de la gestión del talento en el Perú durante los últimos 50 años. Todo inició por los 70, fin de los 60, las áreas de relaciones industriales. Básicamente eran áreas destinadas a gestionar sindicatos, destinadas a gestionar áreas operativas de personal. A propósito de ello, en los 80 ya formalizaron su nombre áreas de administración de personal muy enfocadas en la parte más administrativa, pago de planillas, contratación, despido. En los 90 incorporaron el concepto de gestión, ya no solamente administración, lo que involucraba además una perspectiva más sistémica. El concepto de recursos humanos también es propio en los años 90. Y ya para decirlo 21 empezamos a hablar de gestión de personas y claramente de gestión del talento, que no es otra cosa que un enfoque antropocéntrico considerando al ser humano y su integralidad como un elemento clave en el éxito de una organización. De ahí que lo que proponemos es una definición en tres etapas o momentos. Los mismos que además son mutuamente concurrentes. Talento, primero, es aquella persona que tiene un conjunto de competencias que le permiten realizar actividades con un desempeño superior al promedio. Estas competencias, como bien sabemos, pueden ser conocimientos, habilidades y actitudes. En segundo lugar, tiene un gran compromiso y esto lo estamos viendo actualmente. ¿Cuáles son las personas realmente comprometidas con la organización? ¿Aquellos que me escuchan, que son parte de una organización o que están iniciando una actividad independiente o que están en búsqueda de una oportunidad laboral, ¿en qué medida yo puedo demostrar un compromiso real? ¿Un enlace con la organización? ¿Un vínculo emocional? Y por último, tremendamente importante, porque no basta solamente con ser competente y con tener el compromiso, debemos ser capaces de generar una contribución real, medible, cuantificable. Y esa contribución en estos momentos resulta fundamental para el desarrollo de nuestra propia actividad como de la organización en su conjunto. Así que, tres elementos para ser considerado talento. Poder hacer algo, querer hacerlo y sobre todo impactar haciéndolo dentro de la organización. Ahora bien, debemos tener algún tipo de modelo para gestionar el talento y para también nosotros, en tanto que independientes, podernos considerar talento dentro del ámbito laboral. Primero, hay que ser capaces de atraerlo. El mercado, evidentemente, tiene múltiples ofertas, pero nosotros debemos ser capaces de atraer a los mejores. Segundo, formarlo, porque no necesariamente el talento llega a la organización con todas las características que estábamos esperando de él. En tercer lugar, evaluarlo. Resultado justamente de haberlo formado. En cuarto lugar, retenerlo, que implica no solamente un tema económico, vamos a ver, sino mucho más. Y, como siempre, desarrollarlo de forma progresiva y de manera permanente. El modelo se continúa de manera sistémica, volviendo a atraer talento humano interno y continuando de esta forma el desarrollo de este potencial humano en las organizaciones. Vamos a utilizar este esquema para explicar tendencias contemporáneas o herramientas contemporáneas en cada uno de estos momentos o instancias de la gestión. Y vamos a usar este esquema en la esquina inferior derecha para que ustedes se vayan aumentando. Así que lo primero que tenemos que hacer es atraerlo. Y es muy importante contar con una propuesta de valor. Employee Value Proposition. Una propuesta de valor involucra al menos cuatro elementos. Pueden ser más, pero al menos deberían haber cuatro. Una propuesta para atraer a los mejores a la organización. Primero, un trabajo definido en términos no solamente de la tarea, sino también de lo que implica el desarrollo de la tarea. Segundo, las personas que me van a acompañar en la función, tanto a quienes voy a reportar como a quienes me van a reportar, clientes internos y externos. Las recompensas que voy a recibir que no son solamente económicas, sino también muchas de ellas son recompensas de tipo no económico, intangible, prestigio, reputación. Y por último, ¿en qué cultura me voy a insertar? Entendió cultura como un sistema de creencias en la organización que podrían o no estar alineadas con mis valores. Con estos elementos yo construí una propuesta de valor y propongo o planteo para mis potenciales candidatos estos beneficios. Ingresó a la organización el talento. Capté, atraje talento con una propuesta de valor válida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver de formarlo. Tenemos que ver de enseñarle a aquello que no sabía y para lo cual se propone un modelo muy contemporáneo que es el modelo 70-20-10. De todo lo que nuestro talento requiere aprender, el 70% lo va a aprender dentro de la organización, a través de proyectos, a través de la participación de equipos multidisciplinarios, rotación dentro de la misma organización, actividades internas, pasantía e inclusión voluntaria. 20% de lo que nuestro talento requiere aprender lo desarrollará de la socialización misma, haciendo mentoría, recibiendo coaching o participando de feedback. Feedback que ahorita vamos a explicar cómo se debe de ir a dar. Y 10% mediante cursos presenciales o dada la modalidad actual remota, síncrona e-learning. Miren que esta distribución privilegia el aprendizaje en el puesto porque es aquel que transgiere inmediatamente lo aprendido a la actividad laboral. Enfoquemos entonces nuestro esfuerzo y la energía de la organización en desarrollar un modelo con estas características para formar a nuestro talento. En este punto el talento ya está en la organización, lo hemos formado y es importante saber si está yendo por un camino adecuado y cuando no, saber darle una reorientación de la manera apropiada. ¿Cómo podemos darle esa reorientación de manera apropiada? Utilizando un feedback asertivo al momento de evaluar desempeños. ¿Yo debo evaluar desempeños? Correcto, pero también debo retroalimentar sobre el desempeño de mi colaborador. El talento no solamente es el resultado del trabajo sino también la manera como alcanzó el resultado. De ahí que el primer punto para brindar un feedback adecuado es expresarle los hechos, nombrarle y mencionarle los hechos resultado de su desempeño. Segundo, las consecuencias producto de dichos hechos. Tener en cuenta que el feedback es positivo pero también en muchos casos negativo. Entonces, las consecuencias posiblemente han escapado al ámbito de control de nuestro talento. Tercero, manifestarle nuestros sentimientos en términos de preocupaciones pero también en términos de expectativas y por último solicitar un plan de acción para que se realicen los cambios debidos. Sobre todo cuando el feedback ha sido de naturaleza negativa producto justamente de desempeños no adecuados. de esta manera yo puedo completar un modelo de evaluación que por lo general carece de feedback. Yo no puedo evaluar a alguien si luego no soy capaz de entregarle el resultado de la evaluación a través de un feedback bajo estas características. Manifestarle los hechos plantearle las consecuencias expresarle mis sentimientos y por supuesto solicitarle un plan de acción para el cual deberíamos ser capaces de generar o administrarle algunos recursos importantes. Cuando hablamos de retener el quinto momento ya lo atraje ya lo formé ya lo evalué debo retener para retener una persona un talento en el siglo XXI no basta solamente el aspecto económico de ahí que acá el concepto más contemporáneo es el concepto de engagement laboral. Traducción compromiso compromiso que además debe ser desarrollado desde tres perspectivas primero una gran energía o voluntad el deseo de permanecer en la organización segundo un gran orgullo o entusiasmo por estar en nuestra organización y nuestra empresa y tercero y último un sentido de satisfacción o disfrute algo que además significa que el tiempo fluye dentro de la organización cuando nosotros tenemos estos tres elementos debidamente gestionados en nuestro talento es muy probable que el talento no solamente permanezca sino que permanezca altamente comprometido altamente involucrado con el desarrollo de nuestra empresa. Así que en este punto tenemos un talento que hemos logrado atraer hemos logrado formar hemos evaluado debidamente y en este punto hemos retenido pero retenido de manera voluntaria de manera entusiasta y por supuesto con un gran sentido de absorción o de disfrute y ahí vamos a terminar cómo podemos seguir desarrollando nuestro talento dentro de este contexto debemos generar un espacio de bienestar dentro del trabajo Wellbeing o bienestar involucra al menos cinco elementos primero emociones altamente positivas sentirse orgulloso de estar en la organización y disfrutar además de la actividad que realiza segundo el compromiso que hemos venido de mencionar un compromiso que parte de la voluntad del orgullo y por supuesto también de la satisfacción tercero el manejo de las relaciones positivas hacia sus colaboradores hacia sus pares hacia sus superiores fundamental central en cuarto lugar un alto sentido de propósito sentido de trascendencia algo que en los trabajos es muy importante formular y comunicar y por supuesto como no podía ser de otra manera que la actividad laboral constituya un elemento de logro achievement de cumplimiento de sus metas sueños y expectativas tengo al talento en el centro un talento que además cumple con tener el compromiso las competencias y la contribución he generado un espacio que parte de la atracción del talento con una propuesta de valor continúa con una formación muy basada en el puesto y complementada con otros elementos aterriza en la parte de una evaluación honesta objetiva que brinda un feedback asertivo continúa con un proceso de retención basado en el compromiso real y por último te desarrolla o desarrolla el talento desde la perspectiva del bienestar integral tanto de las emociones compromiso relaciones como sentido propósito y logro quería terminar esta breve intervención recordando una frase que tiene más de 2000 años el sofista griego Protagoras decía el hombre es la medida de todas las cosas en el siglo XXI no deja de ser menos real y menos válida esta reflexión las personas como elemento central de la gestión de las organizaciones los seres humanos como la razón de ser de las empresas damas y caballeros sería todo de mi parte les agradezco la atención brindada y les doy el paso a Julio para su presentación Gracias Ramón Igualmente quiero antes de comenzar la presentación agradecer a Rosana Taquilla la directora de Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a Ezequiel por facilitarnos este espacio de encuentro entre Centrum y el Ministerio a Ramón por permitirme compartir este panel con con él la presentación que vamos a llevar a cabo está enfocada en el tema de tendencias actuales sobre capital humano quiero comenzar haciendo mención a un asunto que hoy día mejor dicho antes de la de la pandemia veíamos de que el proceso de la denominada revolución industrial 4.0 o 5.0 iba a tomar algún tiempo en países como los nuestros para poder asentarse diseminarse y generar los cambios que esto supone pero sin embargo vemos que la pandemia ha acelerado en todo el mundo este proceso de digitalización de la economía lo cual supone poner énfasis en la necesidad de generar o de motivar determinadas competencias capacidades habilidades de las personas del recurso humano a efectos de poder acercar también los negocios a las nuevas oportunidades que empiezan a generarse producto de este adelanto o de este impulso que tiene hoy el cambio técnico en las láminas que están viendo en este momento lo que dan cuenta es son de las brechas las brechas que se generan entre ese cambio técnico con las personas con los negocios y con la respuesta que deben dar las políticas públicas ¿no? hay una brecha hay diferentes brechas de capital humano organizacionales institucionales que necesitan de ir cerrándose ¿no? a efectos de poder amoldarnos rápidamente prontamente a estos cambios que vienen impulsados por la digitalización por la automatización a efectos de poder pues aprovechar al máximo las oportunidades que supone ¿no? para la sociedad la adopción de nuevas tecnologías pero cabe señalar que en la historia de la humanidad siempre o desde que existe como tal el concepto de trabajo ha habido ¿no? una tensión entre lo que es el momento de irrupción del cambio técnico con ese proceso dual ¿no? de destrucción y a la vez creación de nuevas oportunidades de negocio y de nuevos empleos ¿no? y esta esta tensión se acrecienta pues en el momento del cambio técnico cuando este aparece o cuando este empieza ya a ser visible y ese primer momento es lo que se llama pues de destrucción creativa ¿no? y esta destrucción creativa supone no solo el rediseño de los modelos organizacionales de sectores económicos sino también que hay determinadas competencias capacidades de las personas de la población ocupada de la población económicamente activa hay determinadas capacidades competencias que diremos en términos prácticos se deprecian aceleradamente mientras hay otras competencias capacidades que empiezan a emerger como las requeribles como las de mayor requerimiento en razón de esta incorporación de cambio técnico ese es un primer impacto ese momento de la destrucción creativa que se denomina transcurrido esta fase que es la fase más dura porque es la fase que usualmente coexiste con lo que se denomina un desempleo tecnológico un desempleo técnico luego de ello cuando ya el cambio técnico se disemina cuando se cierran esas brechas que veíamos en la primera diposición diapositiva cuando las políticas públicas ya se han orquestado de tal manera de que facilitan ese cierre de brechas tanto a nivel organizacional como de capital humano es que se ingresa a lo que diversos autores denominan la fase de oro de la incorporación del cambio técnico cuando ya lo que va a aparecer es la irrupción de nuevas oportunidades de negocio es probable que el producto bruto potencial aumente y empieza a absorberse empleos que ya vienen diremos con el formato de las nuevas competencias de las nuevas capacidades que este cambio técnico ya incorporó a la dinámica económica entonces esta tensión con la tecnología ante la disrupción del cambio técnico nos ha acompañado desde que existe el concepto de trabajo como tal diversas instituciones como el Banco Interamericano se han preocupado ya por por buscar respuestas a la pregunta que aparece en la lámina ¿qué ocupaciones habilidades emergentes aparecen con más demanda en la región? y para este ejercicio hay que distinguir entre lo que son las ocupaciones menos automatizables y las ocupaciones más automatizables y dentro de ambas dimensiones hay tanto ocupaciones diremos manuales pero también hay ocupaciones más vinculadas con el tema más analítico del conocimiento ¿no? en este sentido lo automatizable o menos automatizable en realidad deviene ¿no? en una variable diremos transversal ¿no? que corta tanto las ocupaciones diremos manuales como de conocimiento las más automatizables o las fácilmente automatizables que van a tener en común el que generan pautas rutinarias es decir que son en ese sentido en tanto que hay rutina en tanto que hay una mayor predictibilidad por la operación misma de esa acción es de que pueden ser sustituidas por procesos digitales ingeniería inteligencia artificial y todos aquellos elementos que configuran ¿no? esta revolución industrial 4.0 pero en general ¿no? lo que se vislumbra y ya no como trabajo del futuro sino en todo caso como un futuro más cercano es de que en general las nuevas ocupaciones que van a ser que van a emerger de este proceso de destrucción creativa y fase de oro por así decirlo van a ser ocupaciones que se denominan ocupaciones híbridas ¿no? híbridas significa mezcla y esta diremos hibridez va a significar la conjunción de tres elementos lo que conocemos hoy día como profesiones diremos es como las hard skills la formación dura la formación técnica que se va a buscar vincular con el tema de los software de los programas más el uso de las máquinas en este caso de las máquinas robot ¿no? entonces las ocupaciones híbridas van a demandar ¿no? la adquisición de capacidades en esas tres dimensiones ¿no? las capacidades técnicas que ahora tendrán que entrar en comunicación en coordinación con el software con la programación y con los recursos de máquinas y eso varía en función a las ocupaciones que se vayan en las que la mano de obra se vaya encarrilando ¿no? Hace algunos años cuando salió un estudio diremos seminal ¿no? de dos profesores en Gran Bretaña Frey y Osborne en el año 2013 ¿no? se generó una alerta ¿no? en el sentido tecnologías con o sin humanos y en realidad lo que aparece como un elemento relacionado con con esta interrogante es de que tener en cuenta diremos dos características ¿no? es su trabajo repetitivo es su trabajo predecible ya que la probabilidad de reemplazo la probabilidad de automatización de ser más fácilmente automatizable es menor en ocupaciones que requieren creatividad y habilidades sociales ¿no? esas son las ocupaciones que van a ir diremos ganando ¿no? una mayor demanda conforme este proceso de irrupción del cambio técnico se va diseminando ¿no? frente a esta irrupción del cambio técnico ¿no? frente a esta situación ¿no? en la cual la revolución industrial 4.0 se disemina ¿no? ¿qué cuáles son algunas de las características diremos algunos de los elementos que están en la en nuestra población en nuestra fuerza laboral en nuestra población económicamente activa ¿cómo está? ¿qué capacidades cuenta? ¿cómo está en términos de desarrollo relativo de su capital humano como para poder rápidamente o en un proceso relativamente rápido poder incorporarse en esa ola ¿no? que supone la irrupción del cambio técnico y para eso ayuda mucho ¿no? una una encuesta que diremos es un análogo de la prueba PISA ¿no? todos hoy día estamos familiarizados con la prueba PISA que lo que revela es el tema pues del aprendizaje de nuestros estudiantes ¿no? su grado de comprensión lectora de resolución de problemas ¿no? en fin la PIAC ¿qué es? es una encuesta de competencias de los adultos y esta se realizó por vez primera en nuestro país entre noviembre del 2017 y abril del 2018 ¿no? fue una muestra de 7289 adultos de personas entre 16 y 65 años ¿no? que fueron encuestados ¿no? y esta encuesta que como repito es la primera que se hace en el país y cabe señalar ¿no? que esta encuesta se hace comúnmente en los países de la OCDE ¿no? el Perú aspira a formar parte de este grupo de países y es por ello que dentro de lo que se denomina el programa país para buscar esa incorporación en la OCDE se fueron generando ¿no? una serie de estudios para identificar cuáles eran las distancias diremos las brechas que tenía nuestro país o que tiene nuestro país en determinadas áreas relevantes y una de las herramientas que se ha utilizado para poder identificar esas brechas es casualmente esta encuesta ¿no? esta encuesta la PIAC y esta encuesta se concentra en diremos en identificar las capacidades ¿no? las ¿qué tanto va el estándar de las personas mayores de 16 años en nuestro país en tres dimensiones competencia lectora la competencia numérica y en la resolución de problemas en contextos informáticos ¿no? con lo cual ya acá no es tan solo competencia lectora y numérica sino que se adiciona ¿no? el tema del informático ya que esto guarda consonancia con lo que se denomina pues el tema de la necesidad que hoy día la mano de obra la fuerza laboral sea una sea alfabeta digital es decir el tema del saber leer y escribir la alfabetización tal como la hemos conocido sin embargo hoy día adquiere ¿no? si le incorpora otro adjetivo que es el de la alfabetización digital la necesidad de incorporar esos elementos de software programación del manejo de informática de las tics a efectos casualmente de poder ir midiendo nuestra capacidad de poder hacer uso ¿no? maximizar ese uso del cambio técnico que hoy día está pues alrededor de toda nuestra dinámica económica ¿cuáles fueron los resultados en estas tres dimensiones? ¿no? competencia lectora numérica y de resolución de problemas en contextos informáticos acá lamentablemente aunque es bueno saberlo ¿no? porque no lo sabíamos antes pero ahora tenemos evidencia no nos ha ido nada bien ¿no? por ejemplo en términos de competencia lectora solo el 0.5% de los adultos en Perú alcanzaron los niveles más altos de competencia lectora ¿en comparación con qué? con el promedio de 10% en todos los países y economías participantes de la OCDE ¿no? eso significa pues que el promedio en los países de la OCDE es que el 10% de sus adultos alcanzan ese nivel más alto de competencia lectora pero en el caso del Perú fue solo fue menos del 1% 0.5% lo cual diríamos que significa una distancia de 20 veces y en ese nivel 4 que es el vinculado con el nivel más alto de competencia lectora ¿qué lo caracteriza? en ese nivel 4 los adultos pueden integrar interpretar y sintetizar información de textos complejos o largos que contienen información condicional y o competidora o sea el tema de la capacidad analítica el tema de la capacidad de la abstracción de las personas eso es en competencia lectora en el tema de la competencia numérica también ahí pues en el caso de nuestro país el 0.7% de los adultos alcanzó ese nivel alto en competencia numérica en comparación con el promedio del 10.9% de los países participantes de la OCDE entonces acá también hay una brecha bastante importante y ¿qué es lo que se mide o mejor dicho para estar en ese nivel 4 y que deben que caracteriza a la población que se encuentra en ese nivel caracteriza que las personas entienden una amplia gama de información matemática que puede ser compleja abstracta o que se encuentre en contextos desconocidos nuevamente el tema de la capacidad de abstracción la capacidad de poder generalizar la capacidad de poder pues atender la solución de problemas con cierta complejidad y en el caso de la resolución de problemas en contextos informáticos acá diremos que nos ha ido nos ha ido no tan mal nos ha ido no nos ha ido bien pero es diremos que en términos relativos ha sido un resultado diremos relativamente superior al de la competencia lectora y al de la competencia numérica acá el 6 6% de los autos dominan estos niveles diremos dos o tres en la resolución de problemas en contextos informáticos en comparación con el promedio de la OCD que andaba en el 29,7% y que y los adultos que se encuentran en este nivel que supone supone que puedan completar tareas que implican múltiples aplicaciones informáticas un gran número de pasos y el descubrimiento y uso de comandos ad hoc en un entorno novedoso es el tema que tanto la población puede hacer uso de los software de la programación de maximizar el uso de esas herramientas tecnológicas que hoy día nos pone a disposición del cambio técnico yo considero que hoy día más bien este episodio de pandemia de confinamiento estricto en marzo abril nos ha llevado a que sí o sí ganemos competencias en esta dimensión cuando hemos tenido que hacer múltiples operaciones por banca electrónica haciendo uso del internet en fin yo creo que ha sido un proceso creo de inmersión si hoy día se replicara esta encuesta seguro que en este en esta competencia informática seguro que nuestra población saldría un poco mejor pero un elemento positivo es el último párrafo de esta lámina que dice los adultos jóvenes en Perú muestran una mayor competencia lectora en promedio que los adultos mayores la diferencia asciende a 28 puntos de puntuación muy cerca del promedio de la OCDE lo cual nos está revelando también que efectivamente es esta población joven la que está adquiriendo estas mayores destrezas habilidades va a poder hacer un mejor uso de esos requerimientos que hoy día está colocando la irrupción de este cambio técnico de esta revolución 4.0 creo que en ese sentido ese es un elemento positivo lo cual revela también de que la juventud de nuestro país ha ido ganando mayores capacidades claro reconociendo de que una buena parte pues forman parte de lo que se conoce como nativos digitales es decir desde muy pequeños su interacción pues con con los con los videojuegos con las computadoras con el celular con estos dispositivos ¿no? que nos permiten conectarnos a través de de 4G del internet del wifi hoy día pues este son elementos que los disponen mejor para poder hacer uso de este cambio técnico ¿no? y para eso quería para ir culminando ¿no? presentar un par de láminas vinculadas con las expectativas de los jóvenes sobre los cambios en la educación en un contexto de futuro del trabajo ¿no? las láminas que aparecen son el resultado de un estudio que hizo la OIT hace dos años y medio aplicando una encuesta para online para todos los jóvenes de América Latina y el Caribe y creo que las respuestas son muy ilustrativas y que guardan correspondencia con ese mejor resultado relativo que encontramos en los adultos jóvenes en comparación a los adultos no jóvenes en la competencia lectora ¿no? en la aplicación de esa prueba PIAC acá por ejemplo ante la pregunta ¿no? sobre expectativas de los jóvenes sobre cambios en la educación los porcentajes más altos ¿no? acá el puntaje más elevado lo que al cual responden los jóvenes es señalan existirán nuevos métodos de enseñanza 51% se incluirán nuevas tecnologías en las aulas de clase ¿no? en la currícula educativa las clases se tendrán que adaptar a las necesidades del entorno se crearán nuevas carreras más cursos de especialización también se dice desaparecerán carreras ¿no? y digo para todos los colegas docentes aparece en último lugar el hecho de que o la la expresión que dice las clases serán dictadas por robots ¿no? solo el 2% piensa que eso puede acontecer pero acá lo interesante es el tema ¿no? de que estamos hablando 2000 fines del 2017 cuando se aplicó esta encuesta ¿no? no estábamos en abril o mayo del 2020 cuando todos quienes participamos de la formación tenemos los alumnos las clases que se vienen dando pero a través de mecanismos no presenciales ¿no? acá ya los jóvenes respondían hace más de dos años que pues este se incluirán nuevas tecnologías en las aulas de clase ¿no? y finalmente ¿no? en las percepciones de los jóvenes sobre estos impactos de los cambios tecnológicos en el trabajo ellos al final acaban teniendo una actitud muy positiva no obstante que son conscientes del riesgo que estos que este cambio técnico conlleva ¿no? este riesgo que está asociado ¿no? a esa destrucción creativa que como decía es pues la puesta fuera de circulación de una serie de capacidades competencias que eran importantes para el momento 3,0 pero hoy día ya no son tan así de relevantes ¿no? y es por eso que los jóvenes responden ¿no? en un futuro ¿crees que la inserción de las nuevas tecnologías etcétera etcétera ¿afectarán tu futuro laboral? 61% dice que sí ¿no? o sea que son conscientes de que la automatización pone en riesgo ¿no? es un riesgo emergente de su futuro laboral pero sin embargo dicen ¿no? frente a la pregunta ¿consideras que estos cambios serán algo positivo o negativo en tu vida laboral? 59% ¿no? responde que estos cambios serán algo positivo ¿no? lo cual indica de que los jóvenes de la región identifican efectivamente que existe ese riesgo pero son frente a ese riesgo tienen una actitud positiva ¿y por qué la tienen? ¿y por qué tienen esa actitud positiva? ¿no? porque ¿cuál va a ser la respuesta en este sentido? ¿cuál es el plan de acción para o el plan de mejora para cerrar ese para minimizar ese riesgo? ¿deberé capacitarme constantemente en áreas o especialidades respecto a la tecnología? y ahí hay un 73% de respuestas ¿no? lo cual nos está indicando de que efectivamente este futuro que hoy día se ha acercado se nos ha acercado producto de la pandemia ¿no? y que está diremos pasando al a un segundo plano de determinadas capacidades competencias de la mano de obra y están emergiendo otras y esto genera en ese primer momento la posibilidad de un desempleo tecnológico pero sin embargo ¿no? esas para la obtención de esas nuevas capacidades competencias los jóvenes de la región muestran una actitud positiva ¿no? y repito para concluir nuevamente ¿cómo es que minimizan ese riesgo? deberé capacitarme constantemente en áreas o especialidades respecto a la tecnología ¿no? yo creo que eso es bien importante porque eso debe llevar ¿no? volviendo a la primera diapositiva de las brechas entre tecnología y las políticas públicas el entorno organizacional o de capital humano vemos pues la necesidad casualmente de que se generen las políticas públicas que tiendan a cerrar esas brechas para de ese modo con esta diseminación de las nuevas capacidades las nuevas competencias que se van a requerir esas brechas se puedan cerrar y eso también minimice las posibilidades pues de un desempleo tecnológico y que más bien hagamos diremos utilicemos de la mejor manera las nuevas oportunidades que va a generar pues la diseminación de ese cambio técnico yo con eso concluyo y les quedo muy agradecidos por estos minutos que han dedicado de su tiempo para escuchar esta presentación muchas gracias muchísimas gracias tanto julio como ramón y vamos a pasar a las preguntas a la última fase de esta webinar este segundo webinar sobre tendencias sobre el capital humano hay una pregunta que han estado señalando en nuestro público a través del chat que de repente está más dirigido a lo que nos estaba exponiendo Ramón en un inicio en su ponencia nos mencionaba Ramón de lo importante que es dentro de la organización señalabas el que podamos tener un feedback asertivo hechos consecuencias sentimientos en fin había un ciclo y siempre nos ponías los diferentes elementos para que exista un ambiente positivo favorable donde el trabajador se sienta comprometido con su organización pero ¿qué pasa cuando el trabajador está dentro de una organización donde puede ocurrir lo contrario puede ocurrir que el empleador el jefe de repente no está teniendo esa actitud propositiva de repente hasta quizá los compañeros de trabajo también están viendo esa actuación del jefe con sus colaboradores que es totalmente contrario a lo que deseamos entonces desde tu mirada tanto de la práctica como desde lo técnico ¿qué podrías aconsejarle a quien nos preguntaba no ha señalado en qué lado está pero entendemos que es del colaborador ¿qué podríamos decirle a Victoria que consultaba ella? Sí, sí leí la pregunta es una realidad de muchísimas organizaciones desde la perspectiva del individuo lo que uno debe buscar es el alineamiento entre sus expectativas valores y fortalezas con las expectativas valores y fortalezas de la organización cuando no hay un alineamiento por lo general lo que prima es la organización la cultura de la organización los estilos de dirección de la organización los estilos de liderazgo de los directivos entonces en las situaciones que menciona Victoria y que también me parece mencionaba Diana Ponce lo que tenemos es una organización que claramente define el estilo de dirección de una cultura que no promueve talento lo que promueve simplemente la administración de personal y como hemos visto administración de personal es un concepto del siglo pasado lo que debemos hacer nosotros es buscar organizaciones donde encontremos ese alineamiento entre nuestras expectativas nuestras aspiraciones y lo que la organización te propone en términos de gestión del talento siglo XXI efectivamente así que acá yo propondría más bien una búsqueda honesta que es lo que quiero yo como profesional que es lo que quiero yo como trabajador emprendedor y siempre existe la posibilidad de mirar otra organización o de iniciar uno mismo una actividad que además es perfectamente válida en las actuales circunstancias una actividad de emprendimiento y establecer desde sus cimientos las bases de una organización donde el capital humano donde el talento humano sea central gracias Ramón nos pregunta también Yesenia y quizá enfocándonos a la ponencia que ha señalado Julio nos señala perdón la pregunta nos señala Yesenia sobre nuevas competencias que las empresas estarían buscando Julio nos ha señalado ampliamente todo el tema de las nuevas competencias de orden digital encuestas que la encuesta PIEC que tiene unos resultados muy muy retadores importantes para nuestro país entonces estas competencias que hoy en día las empresas peruanas más aún ahora con la pandemia a todos a todo nivel nos ha obligado a subirnos esta ola de la transformación digital de tener estas habilidades con todo lo que es las TIC etcétera desde una mirada de la empresa peruana y quizá enfocándonos en la empresa en la grande en la mediana en la pequeña ¿cómo ves tú que se está implementando esas competencias? ¿hasta qué punto en esta situación donde también estamos todavía aislados por decisión de cuidarse uno mismo haciendo trabajo remoto ves que las empresas lo estén promoviendo el público los trabajadores estamos en la posibilidad de hacerlo ¿cómo lo ves desde esa esquina Julio? Disculpen tenía el micrófono desactivado no como decía en algún momento hoy día diremos los trabajos del futuro se han han acortado la distancia es decir hoy día la pandemia nos ha incorporado en una forma abrupta en ese futuro que hoy día es el presente y eso en muchas organizaciones eso supuso pasar de un día al día siguiente a trabajo remoto a trabajo en la casa ¿no? y para tanto para las organizaciones como para los individuos para las personas eso ha supuesto un proceso de aprendizaje inmediato ¿no? es decir no hemos tenido nada de teoría sino todo ha sido práctica ¿no? y creo que las competencias las capacidades que desde esa práctica diremos inmediata a la que hemos sido incorporados sin duda que una clave es el tema de la conectividad ¿no? y eso lo vemos en la enseñanza ¿no? hay universidades que han generado ¿no? un un complemento un mecanismo un auxilio de conectividad para que casualmente los estudiantes puedan mantenerse vinculados o sea un primer tema desde la política pública para igualar oportunidades para todos es el tema de mejorar el acceso en este caso a el internet ¿no? en realidad ese es como el primer piso para generar igualdad de oportunidades ¿no? para que nadie se quede atrás producto de que no se puede conectar el que se desconecta ahora queda afuera queda excluido ¿no? entonces lo que debemos buscar es una respuesta de la política pública para en ese sentido y eso más bien es un elemento además equitativo redistributivo porque si eso se maneja bajo la lógica de un bien público más bien las las unidades productivas más pequeñas los emprendedores van a poder pues tener una un acceso que de otra forma les sería más complicado ese es un elemento otro elemento el tema de las habilidades las competencias las habilidades sociales ¿no? creo que el tener un trabajo remoto el no tener esa interacción con nuestros compañeros de trabajo el de tener esos espacios de diremos de confraternizar juntos no solo los temas laborales sino otros hoy día eso está mediado por la conexión ¿no? y eso ha supuesto también que en determinados lugares se haya tenido que generar desde las organizaciones estos sistemas de apoyo psicológico por ejemplo que puedan ayudarlos que puedan ayudar a enfrentar situaciones de este confinamiento que a uno lo ha alejado ¿no? de ese ambiente diremos de encuentro social al que estamos acostumbrados los seres humanos otros elementos se vinculan pues también con el tema de la autodisciplina ¿no? y que es una habilidad que debemos cultivar en forma creo importante en este proceso de trabajo remoto porque lo que debemos buscar es de que el trabajo no invada al hogar sino que coexista con el hogar ¿no? y eso supone pues todo un tema de disciplina de nuestra parte ¿no? eso por señalar algunos de los de las habilidades de las capacidades que se requieren pero sin duda también para las empresas para las organizaciones de diferente nivel es también todo un reto ¿no? porque por ejemplo temas como el tema de la del apego a la marca o de la lealtad el tema de confidencialidad eso también supone ahora retos para las organizaciones porque es cómo se va a manejar todo ello ¿no? Ok gracias Julio y en esa mirada que estaban señalando preguntan también de la libertad Delvi Argomedo pregunta y de repente para Ramón Ramón el tema de lo que es el temor al cambio el temor al cambio que muchas veces todos experimentamos pero ¿qué tan importante en la gestión del talento es importante saber gestionar tanto por parte del empleador como también por el mismo trabajador la gestión al cambio ¿no? ¿cómo podrías resolver ello en razón a que nos pone un caso de empresas agroexportadoras en el norte donde señalaba Delvi Argomedo hay mucho temor por parte de los trabajadores nos ponía él en la pregunta del cambio que puede venir ahora con el tema de las de tener que conocer sobre temas de digitalización y tecnología ¿no? El contexto actual de distanciamiento social teletrabajo y todas las condiciones que ha generado la pandemia evidentemente es un contexto de cambio y de hecho de transformación y como bien decía Julio no ha habido teoría previa y todos estamos en la práctica intentando afrontar esta situación el ser humano tiene resistencia al cambio en la medida que el cambio se impone la única forma que un ser humano cambie es que le reporte algún beneficio o que él pueda racionalizar los beneficios del cambio entonces tanto para la situación que plantea Delby Argomedo desde la libertad como para cualquier otra persona que esté afrontando un cambio lo que tiene que hacer es identificar los beneficios desde el momento que uno identifica los beneficios del cambio está dispuesto a abandonar el status quo el status quo es solamente satisfactorio hasta que uno encuentre una situación nueva mejor y eso depende de cada uno hay gente que cambia muy muy rápido se adapta rápidamente en estos ciento y pico días ya ha conseguido una absoluta inserción al teletrabajo aquellos que han tenido bueno que pasar por una suspensión perfecta ya están embarcados en un emprendimiento y otros que no lo han tenido tan sencillo porque su capacidad de cambiar y adaptarse no ha sido igual de veloz igual de flexible así que todo depende de los beneficios que uno haya identificado y la manera como puede implementarlos en su actividad laboral y personal gracias Ramón y la última pregunta ya para ir terminando este bloque a Julio una de las cosas que también desde tu experiencia de lo público señalaban también cuáles son en tu opinión preguntan Gonzalo Alarcón a nivel de políticas adoptarse en esta situación actual bueno dice dentro de lo posible ¿cómo conseguir impactar a la situación actual de la pandemia en las brechas existentes en la educación y habilidades de los trabajadores? ¿qué políticas podrían adoptarse a mediano o largo plazo? bueno hay que ser un poco agorero en ello pero sin embargo este ¿cuáles podrían ser tus sugerencias además tú has estado desde el despacho de promoción del empleo conoces muy bien todo lo que es toda esa temática entonces ¿cómo lo ves tú Julio? no acá yo creo que como política no de mediano plazo sino de corto plazo en realidad deberíamos transitar por un proceso muy agresivo de alfabetización digital en todo nivel desde colegios desde programas de formación para el trabajo y que además incorpora el mecanismo no presencial ¿no? por ejemplo ahora como OIT tenemos una experiencia muy retadora en Colombia en Colombia hasta hace unos hasta el año pasado hemos venido implementando un programa de formación para el trabajo por encargo del Ministerio de Trabajo de Colombia orientado a la población víctima del conflicto que ellos tuvieron ¿no? que es una población en condiciones de vulnerabilidad por los efectos de desplazamientos por una serie de habilidades sociales que en las cuales tienen déficit en el tema también de son población con bajos niveles de calificación cuando mucho han concluido la educación secundaria en fin ¿no? y ese programa de formación para el trabajo que era presencial este año hemos asumido el reto de convertirlo totalmente a no presencial ¿no? o sea lo cual ha supuesto también identificar ¿no? qué tipo de formaciones específicas ¿no? estas formaciones de 600 horas académicas se pueden dar en entornos virtuales ¿no? porque no todas las ocupaciones específicas se pueden dar bajo esta modalidad pero creo que ese es un reto interesante porque a nosotros como ITE nos va a permitir sacar una experiencia que puede ser luego replicada en otros entornos en otros países pero creemos que por ahí va una la diremos el simiente de una práctica de programa de proyecto que debe escalar a política pública ¿no? debe escalar a política pública en términos de que los mecanismos no presenciales hoy día van a suponer ¿no? van a incorporarse en el portafolio de programas de pautas formativas orientadas a población en condiciones de mayor vulnerabilidad yo considero que ese es un tema central ¿no? en el cual en los colegios quienes estamos como población activa tenemos que tener la facilidad de poder entrenarnos de volvernos alfabetos digitales plenos ¿no? a efectos de poder desempeñar mejor los nuevos retos que hoy día supone este entorno tan cambiante ¿no? Muchísimas gracias Julio bueno creo que hay varias preguntas que se nos están quedando aquí en el chat no obstante bueno un poco para respetar también el tiempo habíamos señalado de 5 a 6 ya estamos saliendo del tiempo pero nada bueno terminamos en este momento la fase de las preguntas y agradecemos muchísimo a las personas que están presentes aquí en este segundo webinar agradecer en primer lugar a nuestros ponentes y el tema del día de hoy creo que como lo han venido también señalando todos ustedes en sus participaciones en verdad es para nosotros de enriquecer y de afianzar muchas veces las cosas que se están trabajando desde por lo menos en el programa y desde diferentes instancias del estado que hoy en día el reto de todos es entrar en lo que es el mundo de las tecnologías empezar a aprender o consolidarnos en lo que ya sabemos el gestionar como bien nos recordaba también Ramón este cambio que tenemos todos que no ser adversos al contrario estar muy abiertos si vemos que el objetivo de ello nos va a traer a cada uno de nosotros una mejoría por qué no decir una felicidad en compatibilizar el trabajo la familia los tiempos de ocio etcétera entonces el día de hoy bueno ambos ponentes nos han dado una mirada muy completa de lo que implica hoy en día gestionar el capital humano y bueno muchísimas gracias nuevamente a Centrum por esta alianza con el programa Impulsa Perú y bueno nos despedimos invitándolos nuevamente a este día jueves a todos los que nos están escuchando a participar del tercer webinar sobre nuevos perfiles y competencias laborales en estas épocas de pandemia en nuestro país muchísimas gracias 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 Rosana Ramón desde aquí un gusto muchas gracias a todos por su participación en nuestra charla de hoy titulada innovación perdón tituladas tendencias actuales sobre el capital humano queremos recordarles que esto es parte de una serie de charlas tituladas retos desde la empleabilidad para la reactivación empresarial en tiempos de COVID-19 como bien mencionó la Magister Rosana el próximo jueves a la misma hora tendremos nuestro próximo webinar por favor manténganse conectados a las redes sociales de Centrum para mayor información muchas gracias y buenas noches a las redes sociales